¿Qué es la construcción de la laguna? ¿Qué es la construcción de un muro? Se formó causa desde el año pasado, hemos citado a las personas responsables de estos muros, donde no se acreditaron autorizaciones para realizar estas construcciones y por eso en el día de hoy se procede, en conjunto con el APA, en conjunto con la policía del Chaco y con las autoridades del municipio, se procede al retiro de todas las construcciones que están ilegalmente construidas. Estamos por partes, en este caso tenemos una causa que se ha tramitado en el Juego de Faltas Ambiental y por eso procedimos en esta parte de la laguna de los Lirios. Si bien sabemos que esta laguna tiene muchas partes que donde se ha rellenado, pero la idea del municipio, como de los del APA, es frenar el avance sobre las lagunas. Se están realizando también un mapeo con imágenes satelitales, por eso es que se les advierte a todos los ciudadanos que si se registra el relleno y el avance sobre las lagunas, se va a proceder al retiro los mismos y también se va a comenzar a hacer actas de infracciones. Recién dialogamos con una vecina doctora que nos manifestó que a ella la van a reubicar en otro lugar, en otro domicilio, es decir, trata la municipalidad de no llegar a la instancia de tener que enfrentarse con los vecinos. Así es, nosotros avanzamos de manera, hacer como una especie de mediación, donde si bien en este caso observamos una casita que es donde ya viven personas desde hace varios años, porque si esa casa se ha registrado desde hace un año, donde hemos observado que si vivían, entonces en esos casos se procede a hacer todo un informe con asistente social presente y la idea es, en algún momento, tratar de reubicar para tratar de respetar que toda esta zona quede libre de obstáculos visuales donde se pueda observar la laguna que existe en este lugar. Realmente estamos trabajando arduamente para poder erradicar todos los rellenos dentro de la laguna, que perjudican a toda la ciudadanía resistencia a los días de lluvia. Así que continuamos acá en la laguna de Villa Los Lirios, donde se emplazó ya, hace un año venimos emplazando a la gente, que no se asienten y que no rellenen. Construyeron muros perimetrales en el frente con relleno atrás y no vive nadie. Así que estamos retirando todo eso y tumbando los muros que están ilegalmente construidos. Por el mapa que ustedes tienen, ¿en qué estado de rellenada está la laguna? ¿Realmente han avanzado mucho con las rellenas? Sí, todo el borde de la laguna, de la calle Brown acá, hasta la vuelta, toda la vuelta, una cuadra, está todo rellenado. Y eso vamos a sacar todo. Hay casas construidas hasta de dos pisos que desgraciadamente se va a tener que tumbar. ¿En qué momento se puede denunciar y cómo, José? Las 24 horas del día, en todas las redes sociales de APA y en los teléfonos de APA fijos que están en las redes sociales. Inmediatamente me pasan a mí al celular, sea de tarde, sea de noche, sábado, domingo, nosotros no tenemos días, trabajamos 24 por 7, así que estamos a la orden del día cuando llaman a la denuncia.